Tenemos una foto para compartir con ustedes. El ferrocarril Sarmiento en el paso a nivel obligado de Ramos Mejía colisiona con dos vehículos. Uno, nos dicen de la empresa, se da la fuga. El otro queda atrapado bajo el tren. Por ahora, sin registro de heridos de gravedad. Pero lo concreto es que el ferrocarril Sarmiento en estos momentos está funcionando con demoras y con cancelaciones. Atención entonces, demoras y muy fuertes en el ferrocarril Sarmiento hacia 11. Choca en el paso a nivel obligado de Ramos Mejía. Insistimos con esto, colisionó con dos vehículos que evidentemente pasaron con la barrera en bajo. Una se da la fuga y el otro queda atrapado bajo el tren. En este momento, esta es la situación.